Los amigos se cuentan dos veces en la vida. En las buenas para ver cuántos son. Y en las malas para ver cuántos quedan. Lo importante es ser feliz. Ser feliz es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Bueno, a ver. Nos vamos. Nos vamos. Nos tenemos que ir. Pero yo no me puedo morir todavía. Ha sido una excepción. El juego y la muerte no distinguen privilegios. ¿Se entiende? Sí. Dame un tiempo más. Lo mismo me pidió Mirta Legrano. No la podemos llevar ni con una... Tenés razón. Esa vieja te pidió para ir a Largue, boludita Largue. Y penales, y penales, y penales. Se ve que lo patean todo afuera. Sí, Jorge. Pero en serio. En serio. Hay cosas que yo no cerré. Hay cosas que yo no dije. ¿Sabes una cosa? A los humanos siempre les pasa lo mismo. Se olvidan del te quiero, del cariño, del abrazo. Aprenden a ser hijos después de ser padres. Y aprenden a ser padres después de ser abuelos. ¿Sabes qué? Además, siempre les pasa lo mismo. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Cuándo los vemos buscar? Los muchachos. Bueno, este es uno de los momentos emotivos, ¿no? Varios comentarios. Uno de ellos es que aparece Fosforito. Está borracho ahí. Están los dos borrachos, me parece, ¿no? ¿Por qué? ¿Fue una decisión difícil de tomar? Me refiero a que estaban evocando, homenajeando a un personaje. No, no lo presentamos como un alcohólico. Lo presentamos como nos autorizó el hijo a decir cómo era realmente el hombre. Como a mí, a mí me gustan los boliches, las copas. Nunca lo negué. No es ningún pecado tampoco. Claro. No lo tomamos como una falta de respeto, en lo más mínimo. Inclusive, Sergio, su hijo, nos dijo que la parodia se había contado. Tal cual él nos informó. Y esa es una escena, más que nada. A ver, ¿tú quieres decir que la parodia significó un trabajo de investigación, de recabar información con la familia? Con la familia, por supuesto. Incluso, su hijo me llevó... Los zapatos que usé en la parodia pertenecían a Fosforito. Y había más elementos que me llevó, como el valero, el bastón, que era una réplica de un bastón que usaba Chaplin, cuando le imitaba a Chaplin. Y otras cosas más que por movilidad, porque no daban funcionamiento en el escenario, yo no las pude usar. No solamente nos brindó información, sino artículos que usaba Fosforito. Pero esa escena, lejos de querer mostrar que el tipo era un alcohólico, que no sé si era tan así la cosa, era un tipo que sí le gustaban las copas y el boliche. Va más para el lado de asociarla con la película, conoce a Joe Black, que eso era lo que enrababa el espectáculo total. Como que Fosforito lleva a la muerte, que en este caso es muy bien interpretada por Luis Carvalho. Sí, excepcional. A conocerle las cosas, hacerle conocer a la muerte sus costumbres y las cuestiones terrenales. Claro. Dado hay otra escena también que cuando termina esa escena, que hacemos un pacto para vivir, se llama la canción. Yo les tiro la mano y él no sabe lo que es estrechar la mano, como no sabe lo que es brindar con una copa. Lo que pasa es que seguro, si cada espectáculo de Carnaval, finalizado Carnaval, hay que imprimir volante para explicarlo, creo que no. Claro, claro. No, pero ¿sabés por qué te decía? Porque muchas veces vemos en las parodias que casi con un exceso del género, evocar personajes históricos de cualquier índice, ya sean internacionales o personajes populares, y ponerlo como si fueran superhéroes, personas que están hablando de arriumpestal todo el tiempo. Entonces ver a Fosforito en un lugar tan habitual, con un aspecto tan como sería Fosforito, quizás te llame la atención. Lo que pasa es que se intentó hacer una parodia de un hombre que fue sencillo y hacerla de una forma sencilla. Ojo, con la inteligencia, hoy por hoy no sé si tanta inteligencia, si no hubiésemos ganado. Claro. Pero pará, pará, ¿y a vos quién te dijo que se premia la inteligencia? Bueno, está por verse eso, ¿no? Claro, no figura. No, en serio, ¿hay algún jurado de inteligencia? Ese rubro no está. Rubro de inteligencia no. No, no está. También hubo alguna polémica porque, por ejemplo, esto es una ignorancia mía en el caso de la categoría murga. ¿Tiene que hacer reír la murga? ¿Está obligada por reglamento? Es decir, ¿te dan puntaje por risa concretamente? No, no, no está. ¿Critica y satira sí? Sí, eso sí. El fundamento de la categoría te pone que es el... Pero no, pero se supone que Última tiene que criticar y creo que la mejor manera de criticar es a través del humor. Siempre dependiendo del contexto en el que estés viviendo, ¿no? Hubo momentos coyunturales de este país en el cual con el humor no ha arreglado mucho las cosas. Había que decir las cosas de una manera un poco más directa. Pero ahora yo creo que sí que el humor es la mejor manera de llegar a la gente. Pero, por ejemplo, obviamente no quiero que hables de otros compañeros de categoría, pero el caso de Falta y Resto, por ejemplo, que ni siquiera pasó a La Liguilla, ¿no? Optó por no hacer nada de humor. Es decir, fue una cosa más reflexiva y entonces alguna gente decía, pero no hacía reír. Bueno, pero no tiene por qué hacer reír. No está obligado por categoría a hacer reír. Poder plantear un espectáculo íntegramente desde otro lugar, al margen de que sea bueno o malo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la murga es un género que varía mucho, que va para un lado y va para otro. Y a veces cuando querés cambiar o volver a hacer cosas que se hacían antes, corres esos riesgos. Me parece que es un poco por ahí, ¿no? Sí. Hay que ver que en humoristas, por ejemplo, el que sacó segundo premio tiene la mejor humorada y perdió un conjunto de humoristas por un punto en coreografía, en baile. Pero no se habrán traspapelado. No, no en el caso de ustedes, no. Ustedes estaban para ganar. No importa, igual si se traspapeló ya está. Si se traspapeló ya está. Claro, ahora ya es tarde para... Claro. No, hay otro elemento que aparece en parodistas siempre y en las murgas quizás cada vez menos, que es el momento de la reflexión, el momento más emotivo, ¿no? Es como el punto de quiebre que después pretexta un cierre humorístico. En el caso de ustedes, con Tanco escribiendo los libretos, probablemente no haya tanto... No, pero si escuchás la canción final, la canción que cierra el bloque de Busca del Enemigo, que es el late motive del espectáculo, escrita por Tanco también, que a mí me sorprendió. No solo la seriedad, sino la profundidad de la letra. Que no solo habla del tema de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener un enemigo para poder posicionarnos en la vida, ¿no? Tener una referencia... Claro. Está fantástico la... Bueno, no solo toda la interpretación, la apuesta, la perspectiva que eligió, en este caso, Carlos Tanco, para hacer la crítica. Porque a esta altura la gente dice, ah, van a criticar al gobierno, van a criticar lo que sea, no sé, lo que sea. Y él le encontró una vuelta sumamente interesante, porque en esa crítica, ese planteo de la búsqueda del enemigo, tener a alguien para quien echarle la culpa de toda nuestra desgracia, ahí no hay corte político, oposición, ahí estamos todos expuestos a ese tipo de miseria, ¿no? Sí, sí, incluso lo que te decía con el tema de la canción final, del cierre, que no solo plantea eso que decís vos del enemigo, sino que plantea de que uno mismo... La canción dice al final, todas las flores rotas son de mi jardín, habla de que cada uno cuando quiere ejercer su propia libertad, el que termina dañándose es el que tiene más cerca, que es el familiar, el hermano, el hijo. Y yo cuando le digo, lo escribiste vos, Tanco. Vos googlealo por las dudas. Sí, sí, la verdad, evidentemente, Carlitos está muy despegado. Está pasado. Sí, sí, sí. No, pero en el caso, me refiero más a la emotividad esa, que ya te digo, me parece que en el caso de los paradistas es evidente, porque ahí era, estábamos acá, ya todos medio lloriqueando, ¿no? Viendo esa escena. Mirá, hoy... Es brava, porque sale, hacen reír, hacen chistes. Claro. Incluso vos en el medio del texto le meten ahí un par de... Fosforito, a ver, tuvo la dosis que se le quiso dar de humor, y era eso y no precisaba más que eso. Y fue una parodia que, bueno, hoy criticada por algunos, con el carnaval terminado, pero que logró cosas muy interesantes, como por ejemplo, silencios, pero unos silencios sepulcrales en todos los tablados y en el teatro ni hablar. Y gente que tiene más memoria que uno y más edad también, dice que no recuerda que una parodia se ha puesto de pie el teatro de verano, como fue en este caso, ¿no? Y más con el teatro a oscuras, porque venía un implemento técnico que era el mapping que necesitábamos tener todo apagado y la gente se puso de pie igual. Eso para mí es muy satisfactorio, ¿no? Y, ojo, todos los parodistas que salieron, que creo que eran siete este año, tenían muy buenos espectáculos y gana uno solo. Eso está más que claro. No hay que... No hay que... La llora del cuartito y la revancha viene del 2015. No hay manera, ¿no? Pero muchas veces las cosas tienen una lógica, entonces desde ahí quizás que haya llamado la atención. Sé que la voz populi estaba afónica este año porque... No se la escuchó. Claro. Bueno, entonces, a vos te definís como un gran contador de chistes, ¿no? Sí. Y está, yo te hacía una anécdota que conocí este, cuando fuimos a Actuana Maldonado, que fuimos a... Nos llevaba un matrimonio de productores que... Dice, no, dice, por suerte empezamos en obra. Dice, porque trajimos a Cucuzú. Teníamos el teatro lleno y Cucuzú no llegaba. Y entonces, claro, nos pusimos muy nerviosos, ¿no? Y llegó Cucuzú y estuvo tres horas haciendo chistes, la gente no paraba de reírse. Es como, digamos, más allá del tiempo, porque te pusiste a hacer chistes y... Y no paro. No tengo problema. Es más, me gusta. Me gusta lo que hago. Y creo que hoy por hoy no hay contadores de chistes en este país. Supimos tener al gran Roberto Barri. Sí, el Barri, claro. En su época, Perri. Es verdad. Sí. Pero yo, Joaquín Piñón y otros tantos. Pero hoy por hoy creo que no hay. No es que uno sea mejor que nadie. Es un género que no abunda. ¿Te divierte contar chistes? Sí, por supuesto. Y me ha pasado cosas muy graciosas como tener que repetir un chiste. ¿Cómo repetir un chiste? ¿No se puede repetir los chistes? No, no. A pedido. Contárselo a uno acá y como cayó otro y se contó lo de vuelta. ¿Pero un espectáculo? No, no, no. De repente es una reunión más informal. Viste, el que cae tarde. Sí. Contaste de vuelta. De una vuelta me pasó una cosa muy graciosa. Me habían contratado para cinco eventos de una misma empresa. Y su propietario y los allegados más íntimos de él estaban siempre. Después los clientes cambiaban. En la quinta fiesta el hombre me decía no, Cucuzú, hoy me vas a cambiar los chistes. Dale. Y arranqué sabiendo que esos chistes no los había contado. Y empezó... ¿Pero vos te acordás los chistes que contás en cada fiesta? Sí, prácticamente que sí. ¿Sí? Mirá que el disco duro está que arde. Y me pidió... Le cambiaste el repertorio. Y el tipo que va al taller y le digo, ¿para qué me pedís chistes nuevos y ahora me pedís lo mismo que había contado antes? Lo que pasa es que uno siempre tiene, ponele, no sé la cantidad, Sotelo. Cien, que te usaba en todos lados. Claro, sí, sí. Porque sé que con eso no erro. Sí, claro, claro. Pero viste que ahí te pasa... Entra un compañero del elenco a hacer un chiste y te reís de vuelta del mismo chiste después que hiciste 40 tablados. Es una cosa muy... Viste que el humor a veces no es solo la sorpresa que es un factor fundamental. A veces es la repetición del... Sí. Y a veces tiene que ver con quien lo hace también. Claro. Con cómo lo interpreta, ¿no? No solo... Vos ya sabés si de repente remate pero lo querés escuchar otra vez porque lo cuenta bien. Claro. Porque es el caso del cucú y de... Y bueno. Venido. Sí. ¿Me entiendes? Aparte que mirá que... Con un chiste o con humor se abren más puertas que con la misma... con autoritarismo. Sí, sí, totalmente. ¿Me entiendes? O dinero o lo que vos quieras llamarle. Sí. Con un chiste se logran muchas cosas. Se abren muchas puertas. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con estas grandes figuras de carnaval monteregán. Buscan librerías Alfredo Citarroza La Biografía Realizada por Guillermo Pellegrino Edita Estuario La Biografía La Biografía La Biografía La Biografía La Biografía